Te lo cantaba entre otros Edmundo Rivero y Carlos Gardel Así que vamos, con todo cariño, ¡Aqua Fuerte Maestro! Edmundo Rivero En medianoche el cabal es despierta Muchas mujeres, flores y llantas La comenzaba en erna y triste fiesta De los que viven al ritmo de un coltán Cuarenta años de vida me encadenan Blanca la teta, viejo el corazón Hoy puedo ya mirar con honda perra Lo que otro tiempo miré con ilusión Las pobres billonas rompadas de besos En vida la estrellita con curiosidad Nadie no me conoce, estoy solo y viejo No hay luz en mis ojos, la vida se va Un viejo verde que gasta su dinero Emborrachando a Lulú con su llama Hoy le negó el aumento a un pobre obrero Que le pidió un pedazo más de pan Y aquella pobre mujer que vende flores Y fue en su tiempo a la reina de Mothmar Me ofrecen con sorpresa una violeta Para alegrar la vez mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan sin techo rival Vendiendo la prensa Vendiendo la prensa Ganando dos guinas Que triste todo esto Quisiera llorar